Agua, energía, cambio climático, consumo responsable, ciudadanía, sustentabilidad. Fundación Eco Urbano, Cultura Ambiental. Hola amigos, ¿cómo están? El Museo Interactivo de Ciencias, Puerto Ciencias, dependiente de la Facultad de Ingeniería de la UNER, cumplió 20 años de alfabetización y popularización científica y tecnológica para todos. Es por esto que durante 3 días se estuvieron realizando actividades que docentes, alumnos y público en general pudieron disfrutar. Estuvimos ahí, en los festejos. Veamos la nota. Hoy en día, digamos a través de trabajos como este y de muchos otros integrantes de la Comunidad de la Divulgación de las Ciencias, aparece como más normal y como más necesario y la sociedad demanda más este hecho de que la ciencia se comunique en un lenguaje sencillo, que identifica a sus actores, que tenga oportunidades para que los jóvenes se acerquen a la ciencia. Entonces, bueno, hoy en día estamos cosechando un poco el fruto de todos estos 20 años de trabajo sin interrupción, que eso es lo más importante. Que vengan, que todo lo que hay acá está recopa, muchas cosas para hacer y eso. Que acá se puede usar cosas que puede ser que no usemos, pero a veces se pueden usar. Que es muy educativo para todos. Se escucha a los docentes decir que vienen aquí los chicos, experimentan, y esto por ahí les sirve mucho más que un año de aprendizaje en el aula. Sí, sí, esto mismo lo he escuchado en muchas oportunidades. Es más, he escuchado adultos ya grandes, personas que vienen acompañando a sus hijos, que dicen, uy, si me lo hubieran explicado así, yo lo hubiera entendido cuando estaba estudiando. De hecho, que es una herramienta didáctica muy, muy interesante. Sobre todo porque involucra la propia experiencia, porque el visitante se mete dentro del juego, del módulo, y así puede vivenciar estos efectos que uno pretende mostrar o que se pretende difundir. Entonces, como estrategia didáctica es muy buena. Felicitamos a Puerto Ciencia por sus 20 años y agradecemos por dejarnos ser parte de sus festejos. Y como bien dijeron sus responsables, en Puerto Ciencia es posible descubrir a través de la curiosidad, la emoción y las expectativas del visitante. Y de esta manera despertar el interés por el estudio y por la ciencia. No se mueva de la pantalla de Canal Nuevo Litoral, el canal donde juntos construimos cultura ambiental.